Ay, de si me liberé, ya me liberé, me puse pa' mi Y hay despedida, eres elegante, despedida, te salí de ti Si eres tú, es cupido, cupido, presumido, sorprendente No tiene gallas, que dices mentiras, baratas, que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo, lleno de patrañas, una araña, racha con caracha Péllese, coño, péllese Ahí, coño A una mujer como yo Juevelo, que se pelota Yo sé que te gustó el mambo de Sue Heidy La reina del mambo Muevelo, que se pelota Ay, de si me liberé, ya me liberé, me puse pa' mi Y ahora estoy adelante, me puse tan elegante, despedida, te salí de ti Salí de ti Porque eres tú, es tú, es cupido, presumido, sorprendente Que no tiene gallas, que dices mentiras, baratas, que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo, lleno de patrañas, una araña, racha con caracha Vistos tan iguales No escuché a la escuela, estoy abrigo, se ponen a las señoras, cómo se trata A una mujer como yo El asesino del perro Salí de ti Salí de ti Salí de ti Salí de ti